Y el sonido de las balas sigue estremeciendo el norte del país. Momentos de tensión se vivieron en Piedras Negras, Coahuila, tras registrarse una balacera entre fuerzas federales y hombres armados. Un sujeto fue detenido en la colonia Hidalgo. Horas después, en el boulevard Carranza, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida. Más adelante, detengo todos los detalles. ¡Ay, no! ¡La sangre de Cristo! ¡Señora! Deje usted. ¿O sea, dónde iba? Para allá. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se mueve! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios santo! No, señora, vamos a meternos a la casa. Porque ya viene ese hombre con el arma ahí en la mano. Sí, métese, vamos a la casa. ¿Sabe qué le digo? Ya estamos hasta la madre de esto. De verdad. Todos los malditos días, los mexicanos tienen que vivir con miedo. Escuchando balas. Así, en la angustia. La señora gritando. ¿De verdad hasta cuándo? La Guardia Nacional, no la Guardia Nacional. Los gobernadores, la policía municipal. ¿Cuándo carajo de verdad va a haber orden en este país? De verdad, no es justo que los ciudadanos todos los días, los mexicanos, estemos enfrentados al miedo, a la desesperación, a esto, a la desolación, a las balas, a las muertes, a la sangre. Carajo, ¿cuándo? ¿De verdad? Me lo pregunto. ¿Cuándo? No importa el nombre del presidente, no importa el nombre de la institución, el ejército en la calle, la marina, las policías bien entrenadas. ¿Cuándo? Los señores que se dedican a la política nada más están viendo cómo sacan raja. Pero esa señora, la que usted escuchó, que estaba muerta de miedo, supongo que le importa un carajo si es la Guardia Nacional o no.